Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más aquí a su canal favorito. El día de hoy estoy muy feliz de saludarlos a todos ustedes y quiero agradecerles muchísimo por todo el apoyo que le han estado dando al canal. La verdad es de que me tiene sorprendido todos esos likes, todos esos comentarios, todos esos nuevos suscriptores que se han unido al canal. Eso a mí me motiva muchísimo a seguir subiendo más y más contenido aquí a su canal favorito. Gracias, gracias, gracias por todo el apoyo y el día de hoy pues la verdad estoy muy feliz porque les quiero compartir un video de TikTok que me encontré hace unos días y yo dije ¿por qué no compartirles esta tremenda joya que me encontré en TikTok a mis seguidores de YouTube? Es un video que se me hizo bastante gracioso, bastante interesante y por eso dije se los voy a compartir a mis seguidores de mi canal de YouTube, claro que sí, como de que no. Y pues bueno, los voy a dejar con este video que me encontré en TikTok, muchas gracias por ese apoyo, esos likes, esos comentarios, los dejo con el video, chao, chao. ¿Sabías que con tres círculos puedes dibujar a Stitch del hilo y Stitch? ¿No? Pues yo te enseñaré cómo hacerlo. Primero hacemos los tres círculos así, ahora y alrededor de estos dibujamos esta especie de óvalo para la cabeza del personaje. Los círculos de los lados serán los ojos así que alrededor hacemos estos otros dos óvalos para los parches que tienen la cara rellenando a la vez las pupilas con negro y dejando el círculo del medio como su nariz. Le realizamos su boca con estos trazos y procedemos a hacer sus orejas en los laterales. Estas características por ir hacia arriba. Hacemos parte de su cuerpo en la parte de abajo y por último coloreamos todo para darle vida. Detallamos y listo, ya sabes dibujar a Stitch. ¡Gracias!